¡Muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día! La Fiscalía de Estados Unidos informó que Lucero Sánchez, la chapo diputada, intentó huir de los agentes que la detuvieron el pasado 21 de junio, cuando trataba de ingresar al país vecino. En la primera audiencia, la jueza federal, Bárbara Mayor, le negó la libertad bajo fianza. En el mundo, entró en vigor el veto migratorio del presidente Donald Trump, que prohíbe la entrada a Estados Unidos a personas de origen musulmán. Y en los deportes, este fin de semana se realizará en el autódromo Hermanos Rodríguez, el Grand Prix Internacional, luego de tres años de ausencia en nuestro país. Como siempre, muchas gracias por su atención. Lo invito a que estén pendientes de los espacios informativos de México al Día. Pase la vida.